hola chicos como están yo soy la chapis bienvenidos al canal y hoy vamos a jugar de nuevo aquí en resident evil y estoy con aquí está magen con ustedes amigos y estamos en resident evil 6 aquí en el quinto capítulo de la sección jugando con la chapis y estamos aquí justo donde nos habíamos quedado ya sé con la novedad de que magen ahorita está súper débil y yo lo tengo que defender así que ya sabrán cómo está la situación la chapis va a ser la heroína y aunque no quiera tengo que intentar y bueno amigos vamos a continuar aquí donde nos habíamos quedado estamos aquí tratando de llegar a la catedral y estamos buscando una llave para poder abrir esta puerta si lo recuerdas así que vamos a continuar como ven chicos yo que no sé amiga yo me acerco y tú de espada sí le agarro la pierna no hay no 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 he no 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 que no 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 Tú no puedes pelearte Está súper débil Bueno, ya le voy a abrir, ¿sí? Sí, abre la puerta Que nos vamos a encontrar Disparos para todas partes ¿Le quito eso al mundo? Esa es una escopeta Es una escopeta ahora Ay, no, pero no la quiero ¿Ya la agarraste? Ah, mira, yo también la puedo agarrar Ay, de todo mundo Bueno, traemos la escopeta ¿La traes tú? No, no te creas Pero se me hace quedar lenta Ya está, ¿no crees? Pues sí, pero Va a ser más fuerte ¿Qué quieres tú? Ok, cuidado, cuidado No, 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 déjalos ahí ¿Los dejo? Bueno, ¿entramos aquí? Sí, espérame, espérame Aquí hay bolitas Ay, ay, ay Aquí hay bolitas ¿Puedes salir? ¿Me quedé pegada en la puerta? Bueno, no, tienes que agarrar yo Ay, no Aquí viene Se lo está comiendo ¿Qué haces? No sé, pero tiene cara Ya sabía que se iba a poner Y lo otro está bien débil No puede ser No puede ser A ver, vamos 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 No sé, pero Vienen por atrás Ay, 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 atras, atras, atras ¿Quién es de magia? Oye, vienen por la puerta ¿Qué quieren? Vienen, vienen, vienen Ando con todo No, ponte atrás Ay, ya no tengo balas No, no ¿Cambia la pistola? ¿La pistola la cambias? A ver, hace para atrás ¿Para dónde? No, no, no Ay, qué hago, qué hago, qué hago Ya me mataron Acércate a mí, a mí, a mí Al círculo Ah, me comió Ay, se comió Bueno, no pasa nada Ay, perdóname, maje No pasa nada, no pasa nada Vamos a seguir ¿Y por qué me haces esa mirada, mamatona? No te creo No te preocupes, no pasa nada Ahora sí, ahora sí, ya Mira, espera, espera Antes de Agarra bolitas Ya, hasta miedo me tienes Mira, la pistola la cambias a este Aquí ¿A este? Sí, cuidado Porque, oye, oye ¿Qué quieres? ¡Oh! Cuidado, cuidado Cuidado Mira, más bolitas Mira Cambia la pistola Cuenta la pistola A ver Ahí No, otro Esa Otro Otro Esa No, no Atrás Esa Esa es la pistola Ok Pero no crees que vaya a necesitar la otra Ahorita la cambias a la otra ¿Sí? No, hombre Muy apenas se distinguió el resto Es que la otra no tiene balas Por eso Ah, bueno, sí Está bien Así no lo aventamos ¿Ya? Vamos Otra vez aquí con el gordote Empieza la adrenalina Cuidado porque vienen muchos Yo atrás y tú adelante Ah, mira Ya tengo toda la sangre llena Ah, muy bien Porque la vas a necesitar Oh, cuidado ¿Qué quieres tú? Muérete Cuidado, vienen por aquí Cuántos son más que Mira, están dejando balitas afuera Pero No hay que arriesgar Ay, bueno Agarran unas ¿Descarga? Vamos Ahora sí Vamos a Vamos a matar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué quieres gordito? ¿Dónde andas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El niño bonito A ver Tiene cara Que no va a caer del cielo Ay, hay que dar Ay Alguardo Me caen mal Los hombres gritones Muere 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 Ay, cuidado Ay, ay, oye Muérete Uy, se murió Toma las balitas Y la cosa Y la cosa esa Que no sé Para qué sirve Usa los puntos De abre Para Para Sabe No entiendo Eso Creo que eso Puedes comprar Así que Puedes llevar Más balas Y así Así que Cuidado Oh, oh Atrás de ti Bien Bien, bien, bien Bien Así que ¿Ese está vivo? ¿Recarga? Ya, creo que ya se murió No, no, no Ahí, ahí Se murió No, todavía está vivo Ah, ya Ahora sí Ya, sí Eso se necesita Mira, toma esas Pero ni siquiera Se ha utilizado No hay Bueno No te preocupes Voy a prender Mira, voy a abrir Esta puerta Ahora ¿Sí? Capaz de abrirse Esta de atrás O sea, está bien Muy bien ¿Me salgo contigo? Sí ¿Por quién? Porque esa música Hay que empezar Vamos arriba Hay que poner esa música Alguien nos va a salir De repente Se me hace que te equivocaste De puerta, ¿no? Sí, vamos a la puerta Había otra puerta Antes de esa puerta Aquí Esta Sí, esta puerta A ver, déjame ver Marigan La puerta La puerta Está cerrada Y se me mueve Maldita sea ¿Y se puede por encima de la puerta? Por encima Por encima Entonces, sé que se ve Me estaba adelantando un poquito ¿Qué? Ah, sí Qué chistos Yo te cuido De este lado Porque siempre me toca La parte de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empuja la de esta ¿Me empujo? Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Rápido Me estoy tardando mucho Me estoy tardando Es que se cansa ¿Por qué? Ya Te paraste Ya es justo Me bajo contigo Baja ahí Creo que vas a tener que abrir la puerta Pero es que ¿Qué hago? Ahí, hacia la izquierda ¿Aquí? Sí, sí Se va ahí Ya la abrí Ya la abrí Ya la abrí No, pero Hacia atrás Hacia atrás La puerta que está atrás Ay, ay, ay ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? Esa, esa, esa Ay, perdona No me muesté No pasa nada Te tengo ahí Fue la bote con todo el mundo No pasa nada Aquí No No te preocupes Vamos Yo sé que si me pasa algo Tú me cuidas Ay, pues No, sí No, sí Le voy a echar ganas Siento el peso En todos mis hombros A ver Pues cuántos hombros tengo yo Mira, hay otra cosita Aquí La voy a dar Bueno, vamos a abrir la puerta Ya me agarro la cosita Ay, no puedo Bueno, ya Te salvaste ¿De sí? Sí Ay, ya se sirve ¿Por qué pasa todo esto? No 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 lo quiero ¿Tenemos que salvarlo? No sé, pero La cosa esa Que se está reproduciendo Lo tengo para todo No sé, crea Mira, ahí va listo Atrás de ti Tienes que agarrar Esmajín Porque Híjole Ya me está gritando ¿Qué quieres? Ah No ¿Dónde estás? Atrás de ti ¿Estás bien? Ay Tengo ganas de matarlo A ver, ¿dónde se fue el gordo? Aquí, aquí está Aquí está Le disparo Ay, ya se murió Ay ¿Qué pasó? Va No sé ¿Qué pasó? Estaba yo disparándole Al mono F Y De repente Pum Que me avientan Encima Una Una ¿Cómo se llama? Un camión La ambulancia Me hizo puré Ah, ok A ver, bueno Vamos otra vez No pasa nada Ay, no, no, no ¿Lista? Claro Avienta Y me hicieron enojar Bueno Otra vez aquí, eh O sea No hay que quedarnos ahí Ya La verdad La verdad No sé cómo A ver, espera Cuidado, cuidado Un lado, un lado Les aventó una bomba Me la aventaste ¿Me la aventaste a mí también? No Aquí no te hice nada Mira Hay bolitas Quítate de ahí En medio Porque va a venir Una ambulancia Sí, pero aquí Dejarán bolitas Para que la recongas Ahí voy Ahora sí Hay que quitarnos Cuidado Cuidado, cuidado Corre Ok Bueno Hay que quitarnos Entonces De ese lado Claro Es lo que te hice Bueno Vamos a hacerle así Voy a aventarles La bomba Y nos quitamos De ese pedazo ¿Sí? Y luego Regresamos Y ahí tomamos Las balizas Y luego ya Ahora sí Ok Así la vamos a hacer Bueno Es que Así Vamos A ver Les voy a aventar una bomba Tú ponte donde No nos vaya a dar la ambulancia ¿Eh? Voy a aventar la bomba Ahí Cuidado 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 Cuidado, viene uno. ¿Qué quiere chacar? ¡Ay! ¡Quítate! ¡No puedo ayudarte! ¡Ay, cuidado, cuidado! Bien, bien, ya pasó la ambulancia. ¡Ay, me choca que no me puedo voltear rápidamente! ¡Ay, eh! ¡Tren pistolas,ren pistolas! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Ah, pues qué! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ay, ayuda, ayuda! ¿Ya estás bien? ¡Ah! ¡A la gasolina! ¿Quién? ¿Dónde está la gasolina? ¡Oh, rave! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escóndete! Bueno, ya. ¡Ven, vamos! ¡Aquí es más seguro! ¡Hay que seguir al policía! ¡Viva, amigo! ¡Ya vanos! ¡Ahí voy con una pierna! ¿Dónde se fue el amigo? ¿Dónde se fue el amigo? ¡Ahí! Ok, ya sí. ¡Ahí voy para allá! Es que no tengo bolitas, ni vida, ni vida. Yo tampoco. ¿Le abro? Sí. Pues, estoy mejor que tú. Pues, sí. Mejor que yo. Entonces, yo voy adelante. Guarda. ¡Ay! No tengo balas. ¿Qué? Ah, ¿por qué nada más tengo esa? No puede ser. Sí. Estoy peleando por la calle de la madre. Es que todas las balas lo dejamos ahí. Voy a abrir la puerta esa, ¿sí? Sí. ¿Y este qué quieres? Bueno, ¿y entonces? ¿Quién nos ha tomado por exterminadores? A ver, la destaca. ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Dime que se me hace la puerta! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo vienen? ¡Sin balas! ¡Mira, aquí hay balitas! ¡Oh, mira! ¡Aquí! ¡Qué vi, qué vi, qué vi, qué vi! ¡Allí! Toma balitas. Busca todas las balitas que puedas. ¿O qué hay? ¡Oh, te estoy metiendo, te estoy metiendo! No te preocupes, amigo. Yo te cuido... Bueno. Te cuidas muy bien. Ya me curé, ¿eh? Yo me curé un poquito. Mira, ahí dejaron unas balitas. Se te dejan caer. Bien padre. Cuidado, cuidado. Mira, ahí dejaron malitas. ¿Sí las ves? ¡Ay! Rápido, las tomas, te vas para acá. A ver, acá de este lado no viene ningún. ¿No se han metido? No. ¿Por atrás o...? Oh, sí. ¿O viene por atrás? Yo me quedo aquí, tú ponte de aquel lado, ¿sí? No te vas a meter a la tienda, con ti. Ya no sé cuándo... ¿Necesitas ayuda? ¿Por aquel lado? No, 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 no. Todo tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Oh, oh, viene uno con pistola. ¡Oh, mía! Le arranqué la cabeza. ¿Qué? ¿Dónde están todos? ¿Qué quieres tú? Ya no me des de afuera. ¡Ay, no! Amiga, te están matando por mi culpa. ¿Qué quieres? ¡Ay, no tengo bala! ¿Rescarga, recarga? Aquí tienes bolitas. Ni creas que te voy a dejar. Chiquito. ¡Muere! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no tengo bala! ¡Ay, se me quedó por atrás! ¿Necesitas ayuda? No, 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 no. ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay! ¡Coge! ¡Ay, no! ¡Justo cuando me quedo sin bala! ¿Dónde están las balas? ¡Dame tu arma! ¡Cuidado! ¡Ay, ahora voy a tener que cuidar la güera! ¡Oh! ¿A dónde fin ahora? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¡Han dito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Han dito! ¡Han dito! ¡Han dito! ¡Claro! ¡Han dito! ¡Han dito! ¡Quita de encima, joder! ¡Noooo! Te lo van a comer. Ay, no. ¡Oh, oh! Ay, ahora me voy a tener que... Cuidar de ese mono feo. Cuidado. Arran. Voy a ayudarte porque están desfilados. ¡Ay, me están comiendo! ¡Ya! Cuidado, no, no, no. ¡Ay, perdón! Atrás. Ahí está, ahí está. ¡Arre! ¡Arre! ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres tú, muérete? ¡Atrás de ti, quítate! ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio, auxilio! ¡Estoy mal, estoy mal, estoy mal! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Arre! ¡Arreveré el chí! ¡Necesito ayudar! Si quieres, ahora sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muere, muere, muere No tengo energía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya me morí No te preocupes No te preocupes Nuevamente Hasta hambre me dio No, chicos Ay, esto se está poniendo muy feo Se nos está complicando mucho No se preocupen Aunque la chat es aquí y yo lo vamos a lograr No, si, si se puede Nada más que Me metiste en el pie No, hombre, chicos Es que no saben Aquí más gente tiene De todo Fritos Y paletas Bueno, ahora vamos a patinar Vamos, vamos Ahora sí Sí podemos La verdad es que me echan porras en los comentarios Voy a decir que no le hago No, si la chat si es buena jugando Nada más que ella dice que no Hay que matar a ese Es que al último Es que al último se dejaron venir como 30, 90 A ver Ahí, ahí viene Ahí viene, ahí viene Luego va a aventar una bomba A ver si se muere Ah, tal vez por eso había tantas bombas Mira, ya se murió ¿Qué, ya? Sí, se murió el gran rojo No tengo bala Cuidado, vienen Pero ¿cómo le hago si no tengo bala? Ahí voy, ahí voy Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí ya quedan bolitas Cuidado atrás de mí Volteate, nena Agarra balitas Ahí dejaron balitas Estoy herida Ay, no, no puedo ni con mi alma ¿Por qué no te robas? No te preocupes Ándale Bien, bien, bien Al último Se van a dejar venir bastante Ay, me voy con la chava No, desde aquí no puedo disparar Cuidado, atrás de ti ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Bien, 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 bien ¿No dejo balitas? No dejan nada Son bien codos Ni siquiera unos balitos A ver Elena De momento De momento La tienda está despejada ¿Nos vas a dejar entrar? De acuerdo Moved el todo Subir De la gente Tiene opinión Ok, hay que subir No Ay, ahora sí Hay que subir arriba ¿Para dónde? Ahí, ahí, a la izquierda Ay Yo soy la primera Después de la güera Yo voy al final Bien hecho, ahí abajo Buenas noticias Unos tipos vendrán a recogerme en autobús Llegarán Si nos volcamos Podremos ir hasta la catedral de Tolo Allí estaré evacuando a la gente Lo oí en la radio Pero no será fácil Lo de ahí fuera es un desastre Y no van a esperar A ningún retagado Mira, ahí es balito Amigo, al grano Baja las persianas ¿Qué quieren? Ah, sí Cuidado ¿Qué? Están dejando Ay, no lo escuché No escuché nada De lo que dije Viene, viene Por el frente Tenemos que encontrar Para bajar las persianas Ah, él está haciendo eso Bueno Ahí viene un agrandote Como el de ahorita Ay, ay, ay Ningún cachorrazo ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? Ay, ay Me come, me come, me come A ver, les voy a meter una bomba Cuidado Quítese Ay, sí Agarra bolitas Todo lo que puedas Ay ¿Estás bien? Sí, pero tengo que cambiar de Pistolita Pistolita Dale, chiquito Pero ahí tú me dicen Sí, también Ah, no No, te quedas Mira, hay malitas ahí Me dijo que cambiara la pistola Casi me olvido Ay, ahí Ay, no Ya estoy viendo Sí, no Hay más malitas ahí ¿Sí las viste? No, pero ahí también las veo Ah, sí Mira, aquí hay más balas ¿Sí las ves? Ah, bueno Es como esta No las veo ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Hay que correr? Sí Voy, voy, voy Voy Pero Creo que tengo la pistola equivocada O está bien No, está bien Es la pistolita Pincel a la puerta Aquí pincel a la puerta No 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 ¿Qué es eso? No sé Pero es una cosa Que necesita Ah, ese Se parece a alguien Que conozco ¿Qué te comiste Amigo? Ah ¿Con qué sí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah Me va a hacer la quiebra Bueno, no Se comió mis vísceras Hoy Tengo Awww A ver, bueno Tenemos que poder Con ese gordote, ¿sí? Vamos ¿Lista? Pues No, pero No, sí, ya Toda la actitud Ahora sí Bueno Es que no tengo bomba Así Ah, mira Sí tengo bombas Bueno, aquí estamos Voy a poner una bomba aquí A ver, ¿yo qué tengo? ¿Cómo sabes Qué es lo que tengo? Ay, ay, ay Voy a ponerle Varias bombas ahí ¿Sí? Ay, ay, ay Tamaño Cuidado, cuidado Ándale Ándale los gordos Voy a poner otra bomba Cuidado Ay, ay, ay Me dio un cachetón Esto es por lo que me hicieron Cuidado, cuidado Cuidado Ah, se murió Mira, aplanale a este Para que te cures ¿A dónde? A este Ahí está, ya te cures Toma eso ¿Tienes bolitas? Recarga las bolitas A ver ¿Dónde se recalca? Cuidado Cuidado, otra de ti Me está comiendo Me está comiendo El pelo El pelo Me acabo de curar Tonto Cuidado, otra de ti Cuidado Cuidado Con ese ¿Se murió? No sé Pero No sé Aquí, aquí, aquí Aquí hay algo No, nada Voy a poner un bombillo Aquí No, no, no Vamos arriba Yo voy adelante Yo te protejo ¿Sí? Ok Saltan como Arañas Punzoñazas Estas Hay que seguir ese Sí, eh Saltan así Muy rápido Hay que seguir A este viejito pelón Aquí están todos arriba ¿Cómo están, chico El lado? ¿Dónde es la fiesta? Sí, hay de todo Cuidado, señor Oh, te lo van a comer No, no, no Yo le ayudo Yo le ayudo ¿Dónde vienen? Vienen, vienen Oh, viene otro por 12 Ay, no, sí, sí Cuidado Ay, no, 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 no Ay, me aplasta el gordo Ay, ya me aplasta a mí Mis ojos y carasas No le vas a hacer nada Corre, corre Corre, corre Quítate ¿Dónde está? Ay, perdóname, maquina No te preocupes 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 Vamos, tenemos que poder aquí ¿Lista? ¿Lista? Uh-huh Toma esto Ya, lista El viejito Es distracción No abres la puerta ¿Sí? Dejamos que se caiga Hola, ¿cómo están? Muchachos Mucho gusto Bueno, ahí puse una bomba ¿Sí la ves? No Bueno, luego empezar a matarnos Mira, es que saltan como arañas Como tú dices Como champulines voladores Cuidado, ahí viene ¿Dejamos al señor ahí? Y nos están atacando Acá a este lado Vamos, vamos, vamos Ven, gordo Oye, gordo Yo la traigo contra ti Estuvo arriba de la bomba No tengo bala No tengo bala Gordito, gordito, gordito Ven, ven, ven Quítate Quítate Ay, no, 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 no ¿Qué tienes tú? Maldito Ay, 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 el gordo, el gordo No 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 Es que ya me hicieron enojar En serio Ay, ay, cuidado Ay Ya hay otro más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tonto Mira, aquí dejaron malitas ¿Qué tienes? ¿Sí las ves? Muérete 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 Oh, cuidado ¿Sí oí las balas? Quítense de todos ¿Tú también qué quieres? Vamos Me hicieron repetir el capítulo No tengo balas ¿Qué quieres? ¡Oh! No, sí, no, sé mi amigo Quería balitas Pero pues no se deja ¡Cuidado, cuidado! Mi cholo Atrás, atrás ¿Dónde me curo? ¿Qué quieres tú también? Vamos, estás casi llena de vida Gracias, gracias Mira, ahí dejo balitas ¡Ah! ¡Quítate, quítate! Trata de recoger las balitas, ¿sí? ¿Lista? Vamos Ahora sí, vamos a continuar ¿Por dónde? Aquí, por aquí Necesito cambiar de... Cambiar la pistola A ver... ¿Cuál es la que me gusta? ¿Cuál es la que me gusta? Esa Pasadita Unica Ah, ya, ahora sí Vámonos ¡Ay! Sentí que me estiraron los cabellos Con cuidado Vamos Hay que ir bajando Había alguien Que me iba a dar una mordida En la espalda Que me iba a dar una mordida en la espalda Vamos a escapar en el camión ¿Qué pasa si me está haciendo en la espalda? ¡Sí! ¿Dios? Sí, ya sabía Ya sabía Ya sabía Un gordo Un gordo ¡Deja tú lo gordo! ¡Dios! ¡Dios! Ay, voy a ayudarte. Ay, ya no tengo balas. Disparale al gordo. Ay, se están comiendo. ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde estás, gordo? Ahí están frente. Muérete, me quedas bien mal. Sangrita, mucha sangrita. ¡Qué asco! Nos lo aplastamos al gordo. Estaba comiendo, justamente en este momento. Ah, mira, vino el capítulo. ¡Bien! ¡Lo logramos, chicos! Bien, bien hecho. Bien sufrida, bien arrastrada. De panzazo, pero lo logramos. Sí, logramos completar el primer capítulo, amigos. Sí, yo creo que es momento de dejar aquí el capítulo. ¿Cómo ves, Charly? Yo creo que sí. Ya después de haber pasado este. Ya después de este logro. Que sufrimos mucho, ¿eh? Como dices tú. Bueno, amigos, aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. ¿El like favorito? Si les gustó. Y no te olvides de suscribirte. Para que te lleguen todas las notificaciones de los videos de nosotros. Así es. Sí. No olviden dejar sus comentarios aquí a la Chapis, ¿eh? Para que se eche la vuelta más seguida al canal, amigos. Y bueno, amigos. Soy Magen y la Chapis. Y nos despedimos de ustedes. Que se encuentren de lo mejor. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Te mando un beso. Adiós. Adiós. Adiós.